¡Buenas, buenas, buenas! Estamos ya en vivo. Estoy acompañada con Carmen Sánchez Viamonte. Acá me faltarían botoneras de aplausos y cositas así. Este momento de inicio es siempre un poco incómodo, pero la idea es que vayamos relajando en la medida que pase el tiempo. Acá vamos a saludar a la gente. Don Amián dice, Carmen, ¿me da un aura? No, ¿qué dice? Muy aurora en este tema, me encanta. Bueno, ya empiezan a nombrar personas. Nos vamos a meter en un rato en el mundillo, en tu imaginario de consumos, de referencias. Carmencita, dice machete, fatalismos. Voy a mantener el protocolo que hago siempre, que es un poco saludar a la gente que se va incorporando. Está mi madre y está mi padre, que si están escuchando le mandamos saludos, que están haciendo reposo en cama. Bienvenida Carmen, gracias por estar acá. Gracias a vos, Nati, un placer. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Esta pregunta siempre... A vos te... Yo necesito legalizar un poco todas las cosas que me pasan por el cuerpo. Adelante, me encanta. Y como que me da ya de por sí mucha adrenalina transmitir en vivo en general. Ya ahora lo estoy relajando un poco más cuando estoy sola, pero cuando invito a alguien de repente es como que siento que aparece un poco de nuevo esa relación. Como un poco de vulnerabilidad me sucede. De hecho, le abrí la puerta y me golpeé la cabeza con la puerta. Me vuelvo re torpe, porque la admiro un montón además a Carmen. Es mutuo, es mutuo, así que... Ay, gracias. Y vos, ¿cómo te llevas con eso de, no sé, ponele, te vi en un montón de lugares que te invitan a hablar, ¿cómo te llevas con el hablar en público, con el mundillo de hacer entrevistas, o sea, todo lo que implica la carrera medio lo paralelo a ser artista, que es todo un tema? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Ahora muy bien, me gusta, pero tuve que construir como un personaje para hacer todo eso, porque yo originalmente soy una persona muy tímida, entonces esto de la ansiedad y la torpeza, estas situaciones, a mí me pasa igual y me la paso fingiendo, de hecho, o sea, mi ser social es una farsa. No, mentira, pero me tuve que empujar mucho a esas situaciones, porque es de alguna forma parte del trabajo, sobre todo cuando sos independiente, que no podés mandar a menganito a hablar por vos. Claro. Hay que poner mucho la cara y bueno, fui como armándome eso, como un personaje de entrevistas y del vivo también, que están bastante vinculados. Creo que el de las entrevistas es un intermedio entre mi personalidad de los shows y mi personalidad de la vida cotidiana. Bueno, muy esquizofrenia todo lo que estoy diciendo. Igual te son yo, en definitiva. Como que yo te reentiendo, porque a mí también me pasa que como una que es actriz, entonces la gente como que se arma la idea de, y a vos te debe pasar también, porque aparte sos re performer en el escenario, o sea, como que aparece una animalidad, no sé, aparece una cosa, una diva, aparecen un montón de imágenes que se me vienen en relación a tu ser performer, pero después la vida, una lleva un montón de vulnerabilidades, de sensibilidad, de neurosis, de cosas, 100%. Entonces, como que en estos momentos siento que es eso, como esa fragilidad, y te entiendo esto de armarte y medio disociar esa cuestión. Así que, pero bueno, yo me voy a meter de lleno, o sea, voy a arrancar con mi recorrido, como te conocí más o menos, que fue muy desprolijo. Bien. Mi consumo musical es desprolijo, en general. En mí también. Para hacer música, soy muy poco fan de la música. Ah, mirá. Así que, adelante. Y la primera vez que te vi fue con sesiones criollas. Ah, claro. ¿Qué edad tenías ahí? Oh, 19, 20. Sí, era muy chiquita y tenía el pelo corto. Y en ese momento. Te vi en sesiones criollas, que es un espacio que hacen unos amigos, que les mandamos un abrazo. Las sesiones criollas, yo lo he mostrado un montón acá en Twitch. Que hacían versiones de temas en inglés, en general. Versión criolla, ¿no? Argentinizados. Y haces una versión de Blur. De Blur, que la habían argentinizado con el presidente que leía mal. Claro. Y bueno, justo era 2019. Era como toda una pantomima de la situación que estábamos viviendo en el país. Así que sí. Y como que te vi y dije, wow, esta piba, así como una potencia increíble. Y a partir de ahí como que empecé como a tener registro como de tu ser artístico y como un consumo eso medio desprolijo. De repente, viste, como que vas... Y siento como que siempre dije, wow, esta piba, qué potente, qué sé yo. Pero este año te fui a ver en vivo a principio de Danío. Lo bien que hiciste. Como que ya me encantaba lo que hacías. Pero siento que hay algo del ritual que tenés en el vivo que generás como una especie de efecto de hipnosis con la gente que entrás como en una secta. La secta cambia en Sánchez y a Monte. Me encanta el titular. Porque posta, como que no podía creer, y les recomiendo a las personas que están escuchando que vayan a verla en vivo porque siento que es una experiencia religiosa. Dijera Enrique Iglesias. Pero bueno, hay una construcción ahí, no sé, como quiero, no quiero monopolizar, pero me parecía que estaba bueno como meternos ahí, en ese momento del vivo. Me encanta, me encanta. Sí, es, el vivo es el motivo por el cual me dedico a la música. Como que hay gente que le gusta mucho más grabar o lo que sea. Y a mí el vivo particularmente me encanta. Y eso, me gusta hacer del vivo una experiencia religiosa. Justamente lo pienso en esos términos literalmente. Lo pienso en esos términos hace mucho tiempo. Recién hace unos años me animé como a exacerbar eso y a ver las formas de invitar al público a esa situación. Desde muy chica me di cuenta lo que generaba la música como esta posibilidad de interpelar al otro y de hacerle sentir cosas, básicamente, que es de alguna forma manipular la energía ajena. Claro. Y cuando lo empecé a pensar así, dije, bueno, tengo un poder muy grande en mis manos, quiero hacer esto con eso. Como uno siempre que termina de ver, terminas de ver una peli, ponele, y te deja o una sensación horrible o una sensación de esperanza y de ganas de vivir. Como, y los shows lo mismo. Y quería que la gente se vaya con esa sensación de mi show. Lo cual no implica que sean todas canciones felices y esperanzadoras, porque de hecho no lo son, pero sí buscar la forma de que la gente se vaya con esa sensación de los shows. Y eso, para mí, es necesariamente una experiencia colectiva. Entonces, cuando me subo al escenario, me concentro y me siento una especie de maga en esa circunstancia. Y también tomé mucho de referencia para eso a Florence Welch, que es de Florence and the Machine. Una banda, va, no, es un proyecto solista en realidad. The Machine me parece que es otra persona que le hace las bases. Pero es una chica inglesa que tiene esta cosa medio brujística en su esencia, en su persona, ella con sus vestidos y sus pelos largos. Pero también es lo que invita a los shows, como una cosa ritualera. Y me encanta, me encanta porque es algo con lo que empatizo desde siempre. Aparte, por fuera de la música. Pero dije, claro, bueno, en definitiva la música es, mal que mal, una forma de hacer magia. Para mí la magia es manipular las energías y la música también. Entonces, uní eso. Sí, y me acuerdo, yo fui, soy muy autorreferencial, pero bueno, es mi canal y yo lloro si quiero. Yo fui, me acababa de mudar acá, me acababa de separar y estaba transmitiendo en vivo esa misma semana y empiezo a escuchar tu música. No sé, como que me encanta como por ahí también escuchar artistas platenses, cármenes de La Plata, para quienes no saben que a mí también, bueno, después en algún momento nos podemos meter ahí más de lleno en hablar de La Plata. Y en un momento alguien en el chat me dijo, toca en vivo el viernes en pura vida. Y saqué entradas en ese momento, casi como en vivo. Me encanta. Y se agotaron. ¡Ay, muy bien! Al toque. ¡Wow! Tenías que ir. Y fui sola porque como que empecé a mandar así, como que, pero como que se agotaron en el transcurso de esos cinco minutos y dije, bueno, era como todo un cambio de vida a mí o qué sé yo. Y me acuerdo que eso como yo era la más grande de, porque también hay, y a mí eso como que es algo que rescato mucho de vos, que estaba lleno de pibas muy jóvenes que se sabían todas tus letras. Yo soy muy mala como recordando las letras de las canciones en general, a menos que me proponga estudiar una letra, que se sabían todas tus letras y que estaban en ese ritual que vos decís. Y yo estaba fascinada con eso también, con lo que se generaba, con el público. Y en el momento de pensamientos intrusivos, que es como el pogo, toda esa energía que se venía como, y ella, la imagen de la bruja con la olla. De repente empieza como a salir, a burbujear todo eso y en el pogo como que estalla. De hecho termina y vos te pasan un celular hecho concha, así como que estaba toda la pantalla. Mi amor estaba doblado, un zapato, bueno alguien perdió esto, bueno este celular, pero me parece que ya no sirve. Y me parecía eso, fantástico, la idea de ritual. Sobre todo hoy en día que es muy difícil desconectarnos también de los celulares, la ansiedad que nos genera, las redes y todo. De repente poder conectar y estar presentes en ese momento. Así que, Carmen va a tocar, podríamos arrancar con pensamientos, suele ser más de final, ¿no? Pero ya que estamos como para irme echando, podemos meter, y yo te voy a dejar para no quedarme mirando así como la loca. Ponete cómoda. Paso al asunto de la cuestión. Bueno, pensamientos intrusivos. Voy a hacer una pequeña introducción de la canción, que es una canción que hice hace muchos, tampoco tantos años, pero hace unos años, estaba medio deprimida, pero saliendo de una depresión y la canción habla de eso, como de decir, todas estas cosas me afectan, pero no voy a dejar que me hagan pensar que no puedo cambiar eso. Y es como un mensaje para los demás, de decir, bueno, podemos cambiar las cosas, las cambiamos, de hecho, desde lo individual y desde lo social, hacen falta las redes, no más, las redes humanas. Las redes de carne y hueso. No, claro. Me meto así. Muy bien. Che, antes voy a tocar un toque esta ficha, que a veces hace una descarga y como que ahí vuelve, ahí está. Me parece muy bien. Venimos a enviar con el sonido. Excelente. Bárbara. No quiero ser, no quiero estar, quiero salir a caminar. Las cosas bajan con el sol, se desesperan por su amor. Algo de malo habrá en vos, algo de malo en los dos. Lo dijo Olivia hace años, la cantidad es la cuestión. Habrá un momento, un final, de esta sensación de soledad. Me da vértigo en la calle. Siento que todas me miran mal. Lo único que quiero es manejar. Por Arturo sé que imaginar que soy un video de esa banda contra la ventana a llorar. Mi generación y la ansiedad me tiene cansada de verdad. Cuanto más nos falta para ver cómo cambiar la realidad. Usan la vida sin mirar y ahora se mueren por besar. ¿Y cómo tengo que cantar si todos gritan por acá? ¿Sos un villano o un señor? Certificado en el horror. Da rosca al golpe y al dolor. Y los que caen son lo peor. Habrá un momento, un final, de esta sensación de soledad. Me da vértigo en la calle. Siento que todos me miran mal. Lo único que quiero es manejar. Por Arturo sé que imaginar que soy un video de esa banda contra la ventana a llorar. Mi generación y la ansiedad me tiene cansada de verdad. Cuanto más nos falta para ver cómo cambiar la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy grosa, acá estábamos haciendo coreo, porque estoy con Delfina Placido y Milena Placido que me están ayudando acá en la parte técnica, que son dos artistas platenses también, estamos probando cosas también nosotras, cantando, les empiezo a dar vergüenza, voy a dejar de hablar, voy a dejar de ser como mi madre que está en el chat. Pero bueno, pensaba ese momento del Pogo, que ahora es una versión acústica, pero bueno, hay algo de una especie de catarsis que se genera con este tema, que por eso lo tienen que escuchar también con la banda en vivo, porque entras en ese ritual, y hay algo también que sucedía en ese momento de encuentro, de que cada tanto bajabas, como que había cuestiones de tu ideología política, de eso, que aparecían también presentes en tu discurso, y pensaba que importante que vos es como las tuyas, y habiendo tanta gente joven que te seguía, encontrar como un espacio medio de refugio, donde decís, che, esta piba además de ser tremenda grosa, que se planta, que canta súper bien, y además lo performática que es en el escenario, encima también habla de cosas que me representan, así que, ¿cómo te llevas con eso? O sea, siento que te sale naturalmente, y te he escuchado hablar sobre, bueno, también tu historia familiar, si querés compartirnos algo de esa... Sí, 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 yo tengo como una pulsión política desde que tengo conciencia, prácticamente, pero porque siempre me interesó mucho lo político, lo social, ¿no? De chiquita me decían Mafalda, porque quería ser presidenta, claro, es que sos re Mafalda, sí, sí, soy re Mafalda, y bueno, y bueno, esto, crecí en una familia, mi abuela era madre de Plaza de Mayo, entonces, es justo una familia en la que siempre se está reflexionando sobre el tema, y es algo muy presente, y de lo que siempre se habló como sin tapujos, ¿no? Que es un acercamiento para mí muy positivo y muy saludable a la política, creo que en Argentina siempre está esta cosa de que algunos sectores quieren criminalizar lo político, ¿no? Porque es conveniente justamente que la sociedad no piense, y no participe, y a mí siempre me interesó como transmitir otra cosa, que para empezar, que lo político no tiene necesariamente que ver con lo partidario, que en todo caso lo partidario son proyectos a los que uno se puede sumar o no, pero lo político nos atraviesa a todos y a todas y a todes, y es muy importante participar, y no solo es importante, es lindo, como eso, hay esos espacios en los que uno se encuentra con uno mismo y con los demás, y con uno mismo a través de los demás, y pensamientos intrusivos tienen mucho de eso, como decir, bueno, la forma de cambiar estas cosas es involucrándonos en una época que nos invita a ser cada vez más individualistas y quedarnos como más adentro y más desconectados, para mí involucrarse es algo revolucionario en menor o en mayor medida, y también esta cosa del optimismo me interesa transmitir, que es una enseñanza muy fuerte por parte de mi madre, que es que el optimismo es algo revolucionario también, en un mundo que te tira para abajo constantemente y que nos llama a la depresión, hay mucha gente triste en este momento, globalmente es como un problema importante que no se sabe bien qué hacer, y hay una cosa del optimismo que no tiene que ver con el optimismo superficial de va a estar todo bien, sino de vamos a buscar la manera de que las cosas estén bien y sentarnos a pensar posibilidades es muy positivo también, como tener siempre abierta la puerta de la esperanza, me puse muy Cris Morena de repente, pero siento que es algo que se alimenta la esperanza y que es importante alimentarla. Sí, y aparte, más allá de, me siento como bastante reflejada o representada por lo que decís, porque yo también a veces digo, uy, me puse re nionia, pero estamos hablando también de esto, ¿no? En un pensamiento mágico, o no sé, estos burúes que aparecen ahora que te dicen de esas cosas, sino que estamos hablando más de una construcción colectiva, de armar redes con personas, por eso está bueno cada vez que nombramos, a mí me emociona, por ejemplo, escuchar que en Arturo Sei, o sea, como manejar, la frase la estoy diciendo como el culo, pero digo, cuando mencionas Arturo Sei y hacer referencia a nuestra ciudad, también me parece que hay una cuestión ahí, como que hoy en día se lava mucho la identidad de las cosas, como que hay algo de la idea de que, de lo global y vender globalmente, que empezás como a borrar lo más chiquito, lo más del, lo, en este caso sería, bueno, justamente elementos, ciudad, localidades, lo que sea, referencias a edificios, a plazas, a calles, pero hablar de la ciudad de La Plata, y el otro día, bueno, con las cosas que yo hago también, ¿no? Me preocupo por eso, porque aparezca esa identidad desde, no sé, gimnasia, ¿vos sos de gimnasia también? No, hay una polémica al respecto, y ahora todo el mundo me está pensando a odiar, no, mi familia es de estudiantes, en realidad, yo no soy de ningún cuadro, porque no, no tengo, bueno, no me interesa tanto, pero realmente empatizo con ambos equipos, y es algo que está muy prohibido en el mundo del futuro, y yo lo entiendo, pero la verdad que me genera mucha simpatía en gimnasia, por su historia y por su esencia. ¿Por qué la otra vez te habían tirado una remera? No la vi, la vi en el video, en vivo la vi en el piso y dije, alguien apoyó el buzo, y después la vi que me la habían revoleado y no me la llevé, así que, bueno, no sé, si justo la persona está mirando, sería casualidad, pero... Claro, y dije, ah, ¿será de gimnasia? Pero volviendo un poco a esta idea de la construcción de una identidad, de una ciudad, que para mí tiene sus propias lógicas, las dinámicas de producción son muy particulares, los centros culturales, la historia que tiene, política, entonces que en tus canciones aparezcan, yo lo reagradezco, me emociona el que aparezcan. Y me fui un poco por las ramas ahí, pero bueno, como eso, me parece re necesario, como este... Ah, y volviendo, hay una cuestión, me voy a volver media ñonia y la voy a citar mal, pero esta idea de pinta tu aldea y pintarás el mundo o algo así, ¿no? Como que en lo singular y en lo chiquito podemos volvernos universales, que no necesariamente hay que lavar de identidad las cosas para que nos podamos sentir representadas, pensando incluso, no sé, en películas que quizás sean japonesas, chinas, y vos ves la historia, hay una peli de Pharawell, una peli china, y ves la historia y las dinámicas familiares, las lógicas son completamente diferentes, pero hay algo de los vínculos ahí entre la familia que son universales, ¿no? Entonces, como, de lo particular, como, nada, me fui por las ramas. Sí, no, te entiendo. Y también siento que una siempre puede empatizar con la experiencia humana, como más allá de las distancias culturales. Hablando de las películas, yo tengo tatuado a Haku, el dragoncito del viaje de Chihiro, y es una de mis películas favoritas, pero también porque para mí es una película que habla de la identidad y de la memoria. Claro. Que son dos palabras que acá en Argentina tienen un peso re particular, que no es el mismo que tienen en China, que es donde se hizo la peli, y yo me lo tatué por eso, porque significa eso para mí. Sí, claro. Y bueno, también hay esa militancia en mi trabajo de la identidad como palabra, también es la herencia de mi abuela, eso de pensar la identidad y por qué es tan importante, y qué peso tiene, y qué dimensiones tiene la palabra, no solo de saber quién es uno, de dónde viene, sino qué queremos hacer con eso, y cómo queremos mostrarnos al mundo y el derecho de poder hacer eso también. Y esta cosa de la diversidad me parece muy importante también en un mundo o en una época que baja una línea de homogeneidad, de que todas las pebitas desde muy chiquitas están inyectando la cara para tener todas las caras de filtro de Instagram, y la música es más somenitos como toda tranqui, que nadie haga mucho quilombo, y empezó a surgir una respuesta a eso, por algunos lados más rabiosa, pero bueno, no importa, no quiero entrar ahí, sino en un sentido de decir, bueno, la diversidad es lo que hace al todo, al final. Como me interesa militar eso en mis canciones y seguir diciendo, soy de La Plata, nombro un montón a La Plata en mis canciones, o lugares de La Plata, no sé, Rayos Láser, habla de Punta Lara, por ejemplo. Te están pasando más tecitas. Gracias. Y sí, como no me interesa hacerme la que no soy de acá para que más gente me pueda escuchar, porque siento que las personas se sienten identificadas igual, por A o por B, con lo que una está contando. ¿Y alguna vez te dijeron, che, estaría bueno como que seas menos, como bajarte, como ecualizarte ahí, quitarte un poco esto de la identidad, o de tu visión política, o te quisieron calmar? Obvio, un montón de señores a lo largo de toda mi vida. No, sí, 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 siempre, siempre. No, gente de mi equipo, porque me encargué de rodearme de personas que entienden mi visión, pero en los shows siempre hay, siempre son varones, si estoy que decirlo, porque tiene una dimensión machista, sigo así, la situación. Pero sí, sobre todo, cuando arranqué a tocar, había una cosa de por qué querés hacer rock, o por qué querés cantar fuerte si te sale también cantar suavecito, no una cosa de quedarte calladita, transmití ternura y amor, nada más. Y yo tenía todo otro mundo interno que quería expresar, y que me daba vergüenza expresarlo, porque sentía que no podía. Y después en los shows, bueno, hace muy poco me pasó, que hacía rato que no me pasaba, por suerte, pero tocamos en julio, en Capital, y había como un grupo de personas, de señores, de, no sé, 40 y pico, 50 años, 50 y pico, que se notaba que no eran del público, que estaban ahí de casualidad, que me estaban escuchando por primera vez sin tener ni idea quién era yo. Y uno se me acercó, y al final del show me dicen, ché, muy lindo, piba, no sé qué de tu voz, no sé, como que siempre entra como un elogio, y se convierte en, entran los cuervos al final. Pero, ¿por qué no? Pero al final del show, como que transmitiste mucho odio, me pareció, no sé. Yo estaba, ¿qué? Además, no, como nada más lejano de la realidad, odio, no siento que sea algo que yo transmito en todo caso, otros sentimientos cercanos, pero también ese show lo terminé con No pareces normal, que es una de mis canciones que tiene una frase que dice, si todos me odian acá, yo odio a todos, pero es un chiste adentro de una canción que quizás el señor no lo supo leer. Pero siempre hay una cosa de, sí, de intentar rebajar y lavar eso, y siempre hay una marca a la diferencia, como, ¿por qué estás haciendo esto diferente? Cuando era más chica me afectaba mucho y me apañaba mal, como me, sí, me sentía amenazada en esas situaciones, como, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que, no sé qué. Y después, cuando fui creciendo, fui, bueno, eso, reafirmando mi identidad y mi autoestima también, y ahora es como que me resbalan un poco más esas cosas. Me intrigaba siempre porque a veces te leo por ahí en Twitter o en alguna historia que has dicho esto, no, otra vez un señor se acercó y era como, es que le habrá dicho, como, entonces me encanta como, siento que estás respondiendo mis preguntas del pasado. Y después pensaba, ya para meternos más hacia el feminismo, que hoy en día también está como súper cuestionado, como que es ya anti-hegemónico, parecía ser, hablar de feminismo, ¿no? Como esta sensación que a mí me había dejado de pasar y ahora siento que está volviendo a pasar cuando vos estabas en un grupo y de repente eras la chica que cuando habla rompe las pelotas. Claro, exactamente lo que estáis. Como, uff, a ver qué va a decir, ¿no? Que es lo más odioso del mundo ocupar ese lugar, pero al mismo tiempo hay que sostenerlo y las que estén sintiendo eso, sigamos, aguantémonos entre nosotras y sostengámonos. Pero bueno, y justo tu último tema, 17, que aparte cuando te invité me dijiste el próximo tema es en este código. Total, daba a full. ¿Querés contarnos un poco más? Y ahora lo vamos a escuchar, pero bueno, hay una historia hasta donde vos quieras meterte en la historia, pero bueno, me parece que también está buenísimo que las pibas puedan escuchar esas historias, cosas que nos pasaron a todas en tus canciones, ¿no? Como sentirse representadas, tener una voz para gritar y para poder construir, que también eso es la por ahí la invitación que hablábamos, ¿no? No es que queremos construir otra cosa, como que se puede mirar de otra forma. Entonces, bueno, está buenísimo eso, poder contar historias y que no sean como el feminismo ese más lavadito de lo que funciona, pero que no molesta un feminismo ahí que está ahí medio como... Acá hay un feminismo que dice cosas. Sí, sí, un feminismo que dice la verdad que muchas veces es incómoda. Claro. Bueno, con esta canción me pasó eso. Bueno, me gustó tu historia, vuelvo para atrás y lo voy a conectar, de cómo llegaste a mi show, en qué momento de tu vida, porque mucha gente llega a mis shows en una circunstancia de transformación o de cambios, y apelo también a una cosa de catarsis colectiva en eso. Y este tema que saqué, que se llama 17, porque habla de cuando yo tenía 17, y de un momento de un cambio de mi vida que arrancó ahí. Y dudé mucho de si sacarlo porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza, me daba miedo, es un tema súper personal y súper transparente realmente. Y era como una revisión adulta sobre una situación que viví de pequeña, porque realmente una persona de 17 años es pequeña. Cuando yo tenía 17 me sentía súper grande, estaba terminando el colegio, por empezar la facultad, como decir, bueno, yo soy un adulto. Si soy legalmente grande, soy un adulto. Pues no, yo seguía siendo adolescente, seguí siendo adolescente unos años más. Y también me pasó que me volví muy swifty en los últimos años. Y hay un tema de Taylor Swift, que lo nombro en 17, que se llama Dear John, que ella le habla a, lo hizo a los 21, 22, me parece, que le habla a uno de sus exnovios, que es John Mayer, que tuvo una relación con él cuando ella tenía 20 y él 30. Y el estribillo dice, querido John, ¿no te parece que era muy chica? Para que me hagas esto y esto. Claro. Como, descríbete una situación de manipulación emocional que justamente se da en los vínculos con semejante, no tanto por la brecha de edad, porque es una diferencia de años que en otro momento de la vida quizás no sea significativa, pero justo cuando una está saliendo de la adolescencia y saliendo del colegio, es significativa. Sí, sí, sí. Porque no estás preparada para muchas cosas. Y todo coincidió con un momento de ciclos personales. Me fui encontrando como con el tema, ¿viste? Cuando un tema aparece y aparece y aparece y era algo que yo, una cajita que yo había cerrado y metí abajo de la alfombra y no la quería tocar porque me dolía todavía. Y de repente apareció y apareció y apareció. Y vi también una entrevista de Evan Rachel Woods, que es una actriz que estuvo en pareja con Marilyn Manson. Y hace poco surgieron muchas denuncias a Marilyn Manson, bastante heavies, pero bueno, esta piba contaba particularmente su vínculo de pareja. Y dijo una frase que me marcó mucho, que es, yo era chiquita y estaba acostumbrada a hacerle caso a los adultos y él era el único adulto en esa relación. Claro. Y esa, bueno, la terminé poniendo en la canción esa frase porque dije, claro, o sea, es esto, esto es lo que está malo. Hay un adulto y un no adulto. Sí, sí. Y eso es una impariedad total para vincularse románticamente, ¿no? Yo tengo amigos mucho más grandes que yo, pero una relación romántica tiene otras cosas en las cuales esa diferencia se puede inmiscuir peligrosamente. Y no te das cuenta de esa diferencia hasta que no tenés la otra edad, digamos. Exactamente. Porque cuando vos tenés 17, y aparte la sociedad te exige un montón de cosas, te exige que elijas una carrera, que empieces a elegir una vocación, una profesión, como que sentís que tenés que tener en claro un montón de cosas cuando en realidad recién estás saliendo al mundo y vos creés que tenés como toda esa adultez, como vos bien lo decís, pero cuando ya tenés 30 y terminás en retrospectiva y de hecho la foto que vos ponés para el tema, se ve claramente esa fisicalidad, a mí me encanta observar esas cosas, ¿no? Y que tenés los sombritos así, que hay algo como de las chicas en general, ¿no? Como de los sombritos así, y tu risita así, como que hay algo que es... como que en ese momento, como incluso de tus propias pares, digamos, cuando vos tenés 17, creés que tu amiga, la que está saliendo con un chabón que le lleva, no sé, 15 años, también, o sea, la tiene re clara ella. Tal cual. Pero bueno, pasa eso, como que hasta que no transitas y de hecho cuando también te pasa de decir, bueno, si yo, que ahora tengo, yo cumplo 38 la semana que viene, puedo ver en una persona que tiene 20, que a mí me pasa que veo niñes. Tal cual. Como el otro tipo, el chabón, no está viendo lo mismo que yo, porque... Exacto. Y la frase que decís, ahora lo vamos a escuchar el tema, pero esto de no pareces de 17, o así como... como que es algo que también se suele... como, bueno, si no parece, ¿no? Como si pudieras esconderte detrás de como no parece, entonces no es una niña, pero sí, es una niña. Sí, sí. Sí, también esa cuestión de... bueno, eso, me costó decidir lanzar la canción por un lado decidí que yo personalmente lo necesitaba, como darlo en cierre a eso, y por otro lado, con todo este público joven que tengo, como decíamos hace un rato, también me da... o sea, sé que hay muchas jovencitas que me escuchan con mucha atención, y quería hacer algo con eso también. Por eso el cierre de la canción es, espero que las otras chicas lo piensen dos veces, es como... bueno, guarda, de verdad, con esto, porque te puede marcar no de la mejor manera, y creo que la música, bueno, eso, tiene mucho de eso, mucho de aprender a través de los demás. Claro. ¿Quieres tocar el tema? Que aparte es nuevo, lo estrenaste el viernes. La amante, sí, el viernes. Y hoy es 17. Todo alineado. ¿Viste la novicia rebelde? Ay, no la vi, la quiero ver. Porque hay un tema que... una canción que se llama 17 también. Ah, no me digas. Ah, deja de... Esa, sí, 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 recién se me vino ese recuerdo. Muy bien. La tengo que ver. No la vi, la quiero ver porque amo a Julie Andrews, pero el tema lo tengo por Niñera Prueba de Balas, nada que ver. Ah, mirá, no la tengo, es una peli. Asitivo Pochoquera. Pochoquera de Disney, que los protagonistas están haciendo la novicia rebelde en la escuela. Ah, mirá. Así que... Bueno, un día armamos un ciclo. Me voy a ir corriendo y si querés tocarlo... Perfecto. Yo creo que subiría un poquito el sol. Voy probando los acordes porque... Sí, probás también. Hace mucho que no la toco, así que... Por más dudas... Bueno, creo que increíblemente son solo dos acordes toda la canción, así que... Bien. Por si quieren tocar, ya saben... Por si quieren tocar... Tienen tips. Es mi mayor y paso teño menor. Decía que éramos todos amigos y siempre terminaba conversando conmigo. Y el día que terminé el colegio... Me dijo, menos mal, mirándome perplejo. La cosa es que al principio parecía increíble. No quiero admitirlo... No quiero admitirlo... No pude resistirme... Hasta que vi que el pozo era profundo... Ya no quería ser parte del mundo... No te parece... No te parece... Que diecisiete... No es una edad... Para meterse... Y desearía... Y desearía... Haber escuchado... Dear Sean... Hace muchos más años... Navidad era... Mi fiesta favorita... Ahora es un recuerdo... Que nadie necesitaba... Fui destruyendo todo... A mi alrededor... Haciendo un lugar... Solo para vos... Hasta le rompí el corazón... A mi primer amor... Que mal... Estuve... Me avergonzaba... Todo lo que hacía... Quería cambiar completa... Para entrar en tu vida... Viviendo doce años... Adelantada... Que fácil es torcer... A un alma destrozada... No te parece... Que diecisiete... No es una edad... Para meterse... Y desearía... No haber escuchado... A mis padres... Preocupados... Mi vida era... Mi fiesta favorita... Ahora es un recuerdo... Que nadie necesitaba... Eres el único adulto... En la habitación... Todo lo que me dijeras... Yo confiaba... Por amor... Me eché la culpa... Por años... De lo que pasó... Ahora que yo también... Soy grande... No puedo creer... Que no... No te parece... Que diecisiete... No es una edad... Para meterse... Y desearía... No haberte creído... Te acordás... O te lo repito... Vos estás loca... No sé qué pasa... Ahora todo bien... Venía a mi casa... Me escapaba... A la madrugada... Para dormir... Para dormir... En tu cama... Y qué asco... Los días... Que te daría... Y que pensaras... Que todavía... Había algo... Entre nosotros... Cuando me hiciste... Estas heridas... Tan grandes... En mi vida... No te parece... Suficiente... Y espero... Que las otras chicas... Lo piensen... Dos veces... Gracias... Gracias... Carmen... Exacto... Me re emociona... Todo lo que se está construyendo... Acá... En esta casa... Aparte... Porque es la primera vez... Que estamos probando... Este estilo... Así que... No sé... Me pone muy contenta... Y pensaba algo... En relación a tu interpretación... Porque hay algo... Que vos vas... Como... De... La dulzura... A la monstruosidad... Y que todo eso... Está dentro tuyo... Y que... No todo el mundo puede... Como... Volviendo un poco... A la idea de bruja... Como... Manipular también... Como esas dos energías... Esas dos... Con todas las matices... En el medio... Eh... Vos sos muy joven además... ¿Qué edad tenés? 25... Me lo pensaste... Me lo pensé... Ella... A partir de este año... Empecé a pensar... ¿Qué edad tengo? 25... ¿Estamos en 2024? Sí... ¿Estamos bien? No estoy mintiendo... Pero hay algo... Como... Es muy difícil... Para... Yo siento que... Aprendí como a trabajar... Como con esas cosas... Mucho después... Porque también... Tener como... Todas esas posibilidades... Que tenés... Podés llegar a tener... Como desbordes... Crisis... Y... Lo llevo desde lo energético... A... Pero también cuestiones interpretativas... ¿No? Como que cuando hay tanta intensidad... Y... ¿Cómo lo irías? ¿O cómo lo llevas? ¿O cómo... O sea... ¿Te la crees? O sea... ¿Vos sos consciente de eso? ¿O no lo sos? No sé si se entiende mi pregunta... Pero... Sí... Sí... Soy consciente en un sentido de... Que tuve que... Aprender... A manejarlo... Eh... También yo soy muy... Eh... Voraz... Aprendiendo... Como que me encanta aprender... Me encanta sacar conclusiones de las cosas... Analizar las cosas... Como... Soy muy desagitario... Eh... Y... Siempre fui muy... O sea... Siempre fui bastante polarizada... Como... Siempre tuve... Una cosa muy suavecita... Muy ternita... De hecho... Cuando era más chiquita... Esta cosa de... Que todos me percibían como una persona muy callada... Introspectiva... Que lo soy... Y también siempre fui... Eh... El monstruo... Del que hablás... Eh... Siempre me sentí un monstruo en la colina... Eh... En... En todos los sentidos... Eh... Y... Y al momento de... De... Cantar... Y decidir dedicarme a cantar y hacer canciones... Eh... Está saliendo la luna en este momento... Se ve impresionante... ¡Ay! Sí, qué mágico todo... Eclipse... De luna llena hoy... ¡Ay! Encima hay eclipse hoy... Sí, carpado... Así que bueno... Vayan a mirar la luna allá en el streaming... Que está muy hermosa... Ah... Hacete un registro del FA... Hacete... Y... Eh... Con el tiempo... Bueno, al principio me costaba mucho expresar la parte monstruo... Eh... Adquirir herramientas era una posibilidad para exacerbar mi personalidad y lo que yo quisiera mostrar en vez de apagarla... Entonces, bueno, eso por un lado y por otro lado, muchos años de terapia... Claro... Ayudaron a que esas cosas convivan en mí... Eh... Pero yo lo veo así como una cuestión de convivencia... Eh... Después, cómo logro matizarlo en las canciones y en la interpretación en vivo... Fue un proceso de aprendizaje y creo que es un proceso constante... Sí... Eh... Pero bueno, mal que mal, también empecé a tocar desde bastante chica... Mi primera banda fue a los 15... Entonces, en esos 10 años de recorrido que me da impresión decirlo... Porque tengo 25 ya... Eh... Pero bueno, mal que mal fueron 10 años en los que... Eso, aprendí vorazmente todo lo que pude... Y yo me empujo mucho al cambio... Me gusta mucho la transformación... Como cuando me pico un bichito no me puedo hacer la boluda... Entonces... Fueron varios años de construir eso y creo que es algo en construcción... Permanente... Bien, sí... Ay, mientras hablás... Es como que cada vez que estás hablando se me abren como distintas pestañitas de preguntas... Donde me quiero meter de lleno ahí... Eh... Siento que podríamos estar un montón y ya hace casi una hora que estamos hablando... Ah... Se pasó muy rápido... Se pasó muy rápido... Sí, tenés un ratito más... Seguimos... Eh... Y bueno, y tu vínculo... Que la otra vez habías hecho un portalcito para que te hagamos preguntas... Y a mí me intriga el tema de los... Tu vínculo con los otros lenguajes artísticos... Que siento que a la hora de interpretar... Hay algo de la danza, del teatro que está re presente... O sea, para mí recontra bailás aparte en el escenario... Y me gustaría por ahí que me cuentes tu formación, recorrido... O sea, la forma en que lo quieras contar... Bueno, desde muy chiquita me encantaba la perfo... Eh... Yo era muy, muy, muy... Mi mamá me tenía que sacar el maquillaje para llevarme al jardín... Claro... Y yo en el colectivo me iba pintando de nuevo... O sea, siempre fui una pequeña diva... Eh... Y siempre las... Las formas de expresión y las artes... Eh... Me... Era una catarsis que siempre necesité... Eh... Y además me divertía... Como que es algo que siempre me alimentó el espíritu... Eh... Después, bueno... Me concentré en la música... Pero me encanta bailar... Tomé clases de... De baile como muy esporádicamente... De... Más de chica... Tipo... Esas clases... En un gimnasio... Clase de una coreografía... De... Una canción de Don Omar, ¿no? Claro... A los doce... Esas cosas... Eh... Pero siempre me gustó mucho... Eh... Bailar como... Más instintivamente... Me gusta mucho salir a bailar... Eh... Y en los shows... Me gusta mucho... Eh... Sumar eso... Ahí tomo mucho de referencia a Hailey Williams... Que es la cantante de Paramore... Eh... Que es una... Una banda yankee... Que me gusta mucho... Y ella... Tiene mucha... Potencia... Como ser humano... Eh... Y son una banda que... Son una banda como del mundo rock pop... Eh... Que... Ahora hay como una cosa... Va... Ahora no... Siempre hay una... Una situación de las mujeres del pop... Que tienen que tener... 85 vestuarios... 25 bailarines... Eh... Fuerzas artificiales... Como... Sí... Y... De Paramore... Siempre me gustó que sostienen la escena... Y te sostienen... Captivada... Con... Algo sencillo... Como son ellos tres... Y la banda... Que tienen ahora... Pero... Eh... Ella... Se come el show... Cantando y bailando... Eh... E interpretando esas canciones... Eh... Y después... Desde la actuación... Hice teatro... Toda... Toda mi escolaridad... En talleres de la escuela... Tuve la suerte de ir a... A... A la NEXA y al Nacional... De la UNLP... Que... Tiene talleres... Eh... Disponibles... Gratuitos... Para los estudiantes... Entonces... Hice teatro... Casi todos los años... Que estuve en la escuela... Y... Siempre me gustó mucho... Esa cosa... De... A mí me gusta mucho... Esconderme... Por mi timidez... E... Interpretar personajes... Siempre me pareció una forma... Divertida de esconderme... Claro... De disfrazarme... Y actuar... De ser otra persona... Eh... Y ahora... Bueno... De hecho... Estoy actuando en una peli... Que... Que se llama... Que se llama... Las Amigas... La pueden buscar en Instagram... Tiene un Instagram... Y están juntando fondos... Porque es una peli independiente... Así que... Eh... Bueno... Recién ahora... Me... Me reencontré con esa faceta... De actuación... Digo... Más... Directamente... Si escriba en Carmen... En el chat... Va a aparecer el link... Del Instagram... Ah... Tengo... Tengo unos comandos armados... Muy bueno... Me encanta... Y ponen... El signo de exclamación... Y Carmen... O Carmen... Solo... Aparece... Tu canal de YouTube... Y tu Instagram... Que está también... En Instagram... En el link... Para las rifas... ¿No? Como están... Tal cual... Si querés... Como... Están vendiendo rifas... Sí... Aparte tengo... Peli... Que es una directora... Es platense... Va viva en la plata... No sé si es platense... Originalmente... Sí... Me parece que sí... Pero bueno... Es un proyecto... Re contra platense... Hay un montón de gente... Así que está bueno... También ir a bancar... Estas productos... ¿Cómo te llegas ahí... Con un tema... Peli... Bien... Bien... Las únicas veces que había actuado en cámara... Fue para mis videoclips... Y ahí... Empecé a entender como... Claro... Algo que dura... Un video de 3 minutos... Que es un videoclip... Por ahí... Lleva 12 horas de rodaje... Claro... Es como... Intenso... El mundo de actuar en cámara... Pero al mismo tiempo... Me parece muy divertido... Y era algo que quería hacer... Alguna vez en la vida... Y este año... Arranqué como... Pensando... Como no... Tenía planeado sacar un disco... Ni nada... Que me implicara... Demasiada energía... Dije... Es un buen año... Para darle un poquito más... De pelotita a esto... Y... Me contactó... Mi amigo... Lucas Finocci... Que es el cantante de Monstruos... Eh... Y me dijo que... Eh... Me dijo... Que es protagonizar una peli... También le mandamos un abrazo... Si llega a ver eso... Un abrazo muy grande... Sí, sí... Eh... Lucas también... Bueno... Como un maestro... De la vida... Y de la vida artística... A lo largo de... De mi crecimiento profesional... Eh... Y me mandó un día... Así estábamos charlando de algo... Y me dice... Chic... ¿Tenés ganas de protagonizar una peli? Y yo tipo... Obvio... Pero que... Como... Y... Bueno... Y que... Iban a poner pensamientos intrusivos... En la peli... Eh... Y estaban buscando una protagonista de 25 años... Y... Claro, era todo muy... Claro, era todo muy alineado... Y Lucas le propuso... Y yo dije... Sí... Obvio... Y nos conocimos... Eh... Hubo un asado de por medio... No sé qué... Y... Bueno... Y ahí estoy... Viviendo este proceso... Muy loco... Eh... Pero era el momento para hacerlo... Eh... Así que... Es... Es toda una experiencia... Me siento una... 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 Baby... Actriz... Vulnerable... En este momento... Me gusta también... Pensaba por dentro cuando dijiste... Eh... Que querías como bajar un poco... Meterte en un rodaje... Que creo que... Nada... Claro... Es como... Es recontra exigente... Uy... Que se metió... Eh... Pero bueno... A la vez... Cambiar de lenguaje... Capaz que te hace relajar algunas... Neurosis... O tomar distancia un poco de... Porque también eso es verdad... Que no... Eh... Cambiar un poco... El chip... Te ayuda también... A acomodar... Por más de que es... Es una intensidad tremenda... Pero bueno... Es otro tipo de intensidad... Total... Y donde no tenés quizás... Tanta responsabilidad sobre... El equipo... Sobre la producción... Ahí está... Me imagino... Por lo que veo... Que vos tenés 100%... Como... Estás detrás de todo... Lo que haces o no... Si... Me dicen... Las jefecitas... Los chicos... En mi banda... Y la producción... Eh... Si... 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 Detrás de esta autoexigencia... Hay una cosa de... Querer... Poder controlar todo... Eh... Y si... Estoy como muy... A cargo de... De muchas instancias... Del proyecto... Después... Bueno... Con el tiempo... Es muy lindo... Pero si... En la peli... Tengo como... Otras responsabilidades... De otra índole... Que me... Paradójicamente... Me relajan más... Claro... Si... No son las responsabilidades... A las que estoy acostumbrada... De toda la vida... Entonces... Eso... Cambiar de lenguaje... Me... Me refrescó... Acá... Nacho Croce... Productor... Platense... Dice... ¿Hiciste música para la peli? Te pregunta... No... Eh... Me encantaría igual... Hacer música de peli... De hecho... Yo estudié... Unos... Poquitos años... Música popular... Y... Mi único objetivo... Para tener ese título... De tener ese título... Era hacer música para pelis... Ah... Ya... Después dije... Bueno... No tengo tantas ganas... De terminar la carrera... Y la solté... Igual... Gran carrera... Música popular... Le tengo mucho cariño... Eh... Me gustaría hacer música para pelis... Eh... De hecho... Mi música... Siempre la pienso... En... En tono de peli... Como... Tengo una cosa... De que me gusta contar historias... Y ubicar las canciones en un disco... Eh... Con una cronología determinada... O sea... Como contando algo... Eh... Pero para esta peli... Se usaron canciones ya... Hechas... Prehechas... Eh... Y ya está... Bueno... Pensamientos intrusivos... Eh... Pero no hice música... Todavía para pelis... Uy... Entonces cuando... Hagamos una producción audiovisual... Ahí te vamos a... Por favor... A disposición... Eh... Le mandamos un saludo a Francisco Cadierno... Que lo... Obviamente vamos a seguir laburando con Fran Cadierno... Que hizo la música de nuestra peli... No le quiero robar el trabajo a nadie... Nos queremos mucho con Fran... Todo bien... Eh... Que hizo la música de algo que pasó un año nuevo... Una peli platense... Eh... Pero... Como que está buenísimo también meterse en esa... Así que... Pensaba varias cosas... Una pregunta que se me viene es en relación a si tuviste... Eh... Como certeza en algún momento... Viste... Como esos momentos de... La... Que la estás viendo... Decís... Quiero dedicarme a esto... Uh-huh... O no... Por ahí puede ser algo como un proceso más orgánico y progresivo... Que ni te diste cuenta... Pero... Viste que a veces hay como cosas que te hacen como caer la ficha de... Sí... Ah... Quiero hacer esto... ¿Tenés ese...? Sí... Eh... Tengo una cosa... Yo soy bastante intensita... Y... Tengo una cosa de... Camino de vida... Como que... Arranqué de buenas a primeras con decir... Ah... Esto... Es mi vida... Eh... Con la música... Después... Cuando estaba en la secundaria... Me... Me... Me picaron otros bichos... A mí me gustan mucho las ciencias también... Estudié... Apenitas... No voy a decir un tiempo porque es mentir... Pero estudié... Apenitas de antropología... Que es... Toda una rama que me interesa muchísimo... Pero que la vida siempre me llevó... Para las artes... Eh... Y creo que cuando empecé a tocar con mi banda de la secundaria... Que era la nena transformer... Ahí dije como... Esto me da mucho miedo... Y me encanta... Claro... En generar las cosas que me dan miedo... Me atraen mucho también... Claro... Tengo una necesidad de... Romper eso... Eh... Y... Y... La música siempre fue... Y sigue siendo mi impulsión de vida... Después... Eh... Fui trabajando la forma... De que ese vínculo... Sea... Menos tóxico... Claro... Menos obsesivo... Eh... Pero en esa época... Si... Tengo el recuerdo de decir... Claro... Yo me puedo dedicar a esto... Como cuando empezamos a... Al principio tocábamos más en... En festivales del colegio... De los centros de estudiantes... De otras escuelas también... Y después empezamos a armar nuestras fechas en bares... En lugares... Empezó a armar público... La gente empezó a cantar canciones... Y dije... Ah... Esto se puede... Eh... También fue muy la época del boom de El Mató... Que... Creo que para muchos artistas de La Plata... Tuvo una cosa de... Hay un camino independiente posible... Claro... O sea... No existe solamente pegarla... Porque te descubrió un productor... De una megaproductora... Y te tiró para arriba... Eh... Me di cuenta que había un camino independiente... Y... Decidí seguirlo... Y acá estoy... Es algo medio particular de La Plata... Esto de encontrarlo... Encontrarle la vuelta desde lo independiente... Porque yo siento que desde el cine o el teatro... Que son como mis lenguajes más cotidianos... Habituales... Y donde yo me siento más representada... Y conozco un montón de gente que está en la misma... ¿No? Como de tratar de sostener esa búsqueda... También hay algo que a veces te sale así... Que decís... Como que es la forma en que nos sale... No es que está tan premeditado... Claro... Pero... Pienso que La Plata tiene como... Y... No sé... Como que... Que se da bastante... Sí... Eh... Y pensaba... En relación... Ay... Te quería hacer una pregunta... En relación a lo que venías diciendo... Eh... Me quiero organizar... Se me fue un poco... Ah... Eh... Porque... Caro Mayorano... Una seguidora... Me acuerdo su nombre... Porque también la conozco de la vida... Ya abrí un buzoncito de preguntas... Y estabas hablando de cuando empezaste a escuchar a las personas... Cantando tus canciones... Eh... Y ella me preguntaba... Como para que te pregunte... O sea... Que sentiste... O que... No sé... Algo que quieras compartir en relación a eso... Que debe ser muy flashero... O sea... Que por ahí dentro del... Para la gente que hace teatro... Por ahí no... No sé... Lo más loco... Lo más loco... Claro... Lo más loco que por ahí... Que te griten algunas frases... Bueno... Con La obra de mi vida... Que es una serie... Me han gritado... Soy arte contemporáneo en la calle... Que es medio parecido quizás... Es como... Guau... Pasan en un auto... Soy arte contemporáneo... Eh... Pero bueno... Que canten una canción... Debe ser como... Muy zarpado... Y cuando empezaste... No sé... Si tenés esos primeros recuerdos... Sí... Cuando arranqué... Con la nena Transformer... Había un principio de eso... También había una cosa... Que éramos todos muy chiquitos... Y no se terminaba... Como de... Armar la cosa... Eh... Y después se terminó... Y... Cuando volvió a pasar eso... Fue cuando saqué... La Fuerza... Que es... El disco que saqué en 2022... Eh... Que... Hubo como un click... En mi vida... Y en mi carrera... A partir de ese disco... Y en la presentación de La Fuerza... Eh... Tengo el recuerdo... De por primera... O sea... Desde la... Del primer tema... Hasta el último... Gente cantando... Un lugar lleno... Que se agotó... Muy rápido... Como que... Eso... De repente fue un disco... Que atrajo a mucha gente... Y con esa intensidad... Y nosotros... Eh... Tocamos con In Ears... Con auriculares... Entonces por ahí no escuchabas... Al público fácilmente... Y en el segundo tema dije... Están cantando... Me saqué un auricular... Y cantaban... La canción de principio a fin... Y de hecho... La Fuerza tiene... Como... Momentos de audios... De Whatsapp... Cosas así... Y recitaban esas partes... No, claro... Como... Momento... Piel de gallina... Eh... Y... Tiene mucho de... Mucho vínculo con esta cosa ritual... De... Que para mí tienen los shows... En vivo en general... De... De lo que sea... Como... Ir a un lugar... Y que haya mucha gente... Cantando lo mismo... Es como... Eh... No sé... Te... 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 estoy bailando, o cantando, o actuando, o haciendo algo vinculado con el arte, siento que conecto con eso, me olvido del celular, me olvido de los problemas, me olvido de todo, y es como, si eso, me conecta con la tierra, con lesotres que estén compartiendo, volviendo a la idea de ritual, pero es como que siento que quisiera abrir mil ventanas, tengo, porque no quiero dejar de ver a la gente que me hizo preguntas para ti, tomaste agua, querés tomar agua, tenés el vaso, que no te deshidrates, por favor, no, para nada, tomo mucha agua, así que difícilmente, siento que como paralelo un poco a la gente, ¿cuándo un disco nuevo? dice Laureano, disco, el año que viene, capaz, 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 el disco está hecho, falta como motor para sacarlo, como vengo de varios años de sacar disco, o todos los años, o año por medio, implica mucha energía sacar un disco, hacerlo, ni hablar, y después la postproducción de planificar un lanzamiento, la prensa, todo es muy intenso, y este año por eso dije, no, este año no, pero el disco ya está planeado, ya está compuesto, faltan las energías, así que probablemente el año que viene salga. Es una locura eso, porque lo hago como una comparación con el cine, que vos pensás que hacerlo, ya está, es lo más difícil, y en realidad todo lo que viene después sigue siendo igual de difícil y de complejo y como demandante, que hacer una película, hacer una obra, lo que sea, ¿no? Como que no es que, a mí nos pasó con la peli, ¿no? Como que la terminamos, y pensé que ya había pasado lo más difícil, y no, y la distribución era otro capítulo, entonces te entiendo por ese lado, que vos decís, bueno, tira un disco, o sea, ya está la obra, pero a la vez, claro, después es como que viene todo un proceso que está bueno también, como dar ese tiempo y permitirle a los artistas que transiten como ese proceso a sus tiempos, que hoy en día está esa exigencia de que tenemos que estar todo el tiempo haciendo, sacando cosas y generando, y darle como ese tiempo de decantación a las cosas, me parece que está bueno permitirnoslo, y que es todo un desafío poder tomarte, o sea, valoro mucho que lo hagas, porque vos está como, es muy difícil en estos tiempos. Sí, 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 fue una decisión también personal de darme, de animarme a darme ese tiempo a mí misma, y esta cosa de dejar leudar el producto, y ver en qué se convierte, y cómo lo veo con otra perspectiva, que nunca lo había hecho, y que me parecía importante hacerlo, al menos una vez. Claro. Ya medio para ir cerrando, pero hablando de esto de la composición y los procesos, ¿tenés sistematizado una forma para escribir, para componer, o cada... Eso menos. ¿Querés compartirnos algo de eso? Sí, sí. Recién que hablabas de esto de que las artes nos conectan como con el presente, la otra vez veía un TikTok que hablaba de los pensamientos intrusivos, y de que una forma de como repelerlos es talarear. Como que cuando talarias, no sé qué pasa en el cerebro, que no podés estar pendiente de otra cosa como un pensamiento intrusivo. Y yo tengo como ese mecanismo incorporado sin querer, y siempre estoy como cantando en mi cabeza, tengo muchas pestañas y una es música, y me gusta decir que estoy como pescando melodías. Ah, qué hermoso. En esa instancia. Y suelen surgir así las canciones, como de una melodía que apareció y me gustó, y que decido como tirar de ese hilito. Casi siempre el proceso es eso, melodía y letra, un pedacito, por ahí me aparece un pedacito de estribillo, un pedacito de estrofa, y después me siento a buscar los acordes que acompañan eso. Me pasa mucho en la ducha, que es muy frustrante, y me tengo que comprar una pizarra, porque por ahí me empiezo a bañar y me aparece una canción, y el otro día se me ocurrió un tema, y estuve todo el baño repitiéndola para no olvidarme. Claro. Porque me ha pasado también de estar haciendo otra cosa, y digo, bueno, después la grabo, y después desapareció. Pero suelo hacer ese proceso, entonces también soy como muy permisiva, me lo tomo con mucha soda, quiero decir, tengo épocas en las que no compongo nada, y tengo épocas en las que compongo muchísimo. Me interesa algo que me enseñó en la Facultad de Artes de La Plata, esta cosa de desromantizar, las artes y el proceso compositivo en un sentido de que no tiene necesariamente que ser un dote divino, hacer música o hacer canciones, y creo mucho en eso, en el ejercicio de componer, que para mí fue toda la vida, es un ejercicio sentarme a escribir lo que siento, básicamente como de catarsis, y después se fue convirtiendo en canciones sin querer. Pero sí creo que hay una cosa mágica que por lo menos a mí me conecta con algo espiritual del hacer canciones, de esto que aparece, y que muchas canciones vienen a decirme algo a mí misma, y aparecen ahí en mi cabeza, al menos el germen, y yo decido tirar de ese hilo. Ay, muy hermoso todo. La idea de pescar, y que te aparezcan. Bueno, estoy muy contenta con este espacio, te agradezco un montón, Carmen Posta, como te admiro un montón, me pareces muy valiosa, muy grosa, muy potente, o sea, bueno, creo que todo lo más o menos te fui transmitiendo bastante de lo que me pasa con vos como artista, que sos eso, como... Ah, querés anunciar alguna fecha o algo, porque tocas con Lucas. Total. Tocamos el 28 de septiembre, acá en La Plata, en los galpones de Tolosa, hay entradas en Alpogo, si no me equivoco, toca Monstruo, que presenta su nuevo disco, tocó yo en banda, vamos a tocar 17 en vivo por primera vez, y abre la fecha Paul Hicks, así que, bueno, vengan. Porque tampoco sé cuándo vuelva a tocar, así que, factor muy importante. Bien, bien. O algo más que quieras anunciar, o decir... No. Eso. ¿Quieren preguntar algo por acá? ¿Están bien? Yo les agradezco mucho a Delfa Plácido, a Milena Plácido, con mil estoy entrenando mi voz también, porque como con todos los traumas que una tiene en relación a las voces, yo soy como de una generación más traumada, me parece, que la tuya, en relación, con menos referentes. Claro. Así que es como... Y agradezco que estén acá ayudando. Sé que les da mucha vergüenza lo que estoy haciendo. Pero lo voy a decir, porque a Milena va a sacar un tema, ahora en dos días, el 19, ¿no? Se tapa la cara. Entonces, si ponen Milena en el chat, y si ponen Delfa en el chat, les va a aparecer las redes de las chicas también, porque también son laburantes del arte. A ver, ahí está. Ahí va. Muy bien. Así las siguen y están al tanto de lo que hacen. Porque, bueno, también es esto, bancarnos entre nosotras, ¿no? Como si hay algo que aprendimos del feminismo es fortalecer estas redes. Y así que, bueno, el 19, en el tarot, estoy diciendo bien. Y ya está. Mirá, se pasa. Así que agradezco también acá a mi equipo, a mi comunidad, alguien que me está bancando. y me da toda una tranquilidad para que salgan bien las cosas. Bravo por las chicas, dice mi mamá. Me encanta. ¿Tu madre apareció en el chat, ¿sabes? No sé, no creo. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo muy grande a mi mamá, que siempre, mi papá también, pero hoy era su noche de cartas, así que la mirará después, sentí ferido. Pero mi mamá siempre está mirando fielmente. Acá Nacho dice, ¿un tema más antes de cerrar? Y nos da el pie perfecto, porque tenemos un tema más. También voy a pasar un chivo mío, porque manía tengo función en el Conex de Adiós Mundo Cruel. Así que si ponen entradas en el chat, aparece el link. Me encanta. Este es el momento así de bien comercial. Pero bueno, ahí está. Y gracias. ¿Quién fue? No sé quién puso el link, pero bueno, ahí apareció. Así que gracias. Si quieren ir a verme en el teatro, también bailando, actuando, sintiendo las pieles, la transpiración, las respiraciones. Creo que ya podemos, está Ana Clararte también, artista platense, van apareciendo. Perdón que hoy abandoné bastante el chat, pero se da. La verdad que de hecho ni vi, o sea, en mi cuaderno tengo un montón de cosas escritas como para preguntarte. Y dije, bueno, ya fue suelto porque sentía que fluía. Pero me parece que después cuando termine, seguro me van a quedar ganas de preguntarte más cosas. De última, en unos días, bueno, en unos días no, en unos meses, podemos hacer otro. ¿Hay más funciones, Nati? En octubre tenemos dos más. Así que aplausos de pie, dice mi madre. Bueno, les mando un saludo también a mis viejos ahí. ¿Querés decir algo antes de, o lo presentás vos al tema? Porque también es un tema que nos gusta mucho. Muy bien. No, quería decir, antes de que desaparezcas, para la canción. Sí. que estoy muy agradecida también de estar en este espacio, yo también te admiro mucho, así que también recibir tu primer mensaje fue como, ¡ay! Captura el grupo, me escribió el ántimo el dinero. Así que, bueno, nada, es todo mutuo, y gracias por este espacio. Bueno, ya que estamos, volvemos al inicio, porque cuando te vi en vivo, yo después te mandé un choclo así, dije, ¡uy, qué intensa! y te dije, ¡uy, re intensa! Y vos me dijiste, no te preocupes, acá somos todas intensitas, algo así. Dije, bueno, me habilitó, me habilitó. Pero como quería transmitirte, y para mí está re bueno poder compartir esas cosas que nos pasan cuando vemos a artistas que nos atraviesan y eso, así que, digan, digan, saquen todo para afuera, saquen. Bueno, yo creo que podemos cerrar con el tema, entonces yo me voy a despedir, voy a desaparecer. Está Jorge, te lo resumo, mi ex, que dice, que toque la de Hércules. No me acuerdo de la de Hércules. Pero esa está, la estoy leyendo ese día. ¿Está por algún lado para...? No sé, yo, ¿sabes qué? Nunca me fijé, yo soy muy mala en términos de autopublicitarme. Yo creo que debe haber quedado guardado en YouTube, el streaming, porque fue, le explico a la audiencia, en el streaming de Blender, me invitó Navaja Crimen a tocar canciones de Disney, en un especial de Disney que hizo, que también fue un evento canónico, a Navaja lo amo. Es un grosso Navaja. Es un grosso. Y un amor. También me gustó conocerlo y decir, ah, qué bueno que esta persona es buena persona también. Así que, calculo que están en YouTube, esas canciones, no lo sé, debería confirmarlo, tarea para la casa, para mí. Yo te conocí por Navaja, dice Carly. Muy bien. Ahí dice, Jorge quedó en el Esto es Cine. Claro. Así que, en el canal de Blender, calculo que sí. En el canal de Blender, y el programa Navaja que se llama Esto es Cine. Bueno, todo amor, todo amor. Cata. Así que, te voy a ir dejando. Gracias. Gracias a la gente que está ahí bancando. Nos quedamos escuchando a Carmen. Y, bueno, nos veremos la próxima. Ah, hice un video. Ayer, ayer saqué un video. Así que, si quieren ir a mi canal de YouTube, después, a ver el último video sobre vínculos poliamorosos en el cine. Así que, pueden ir a chusmear. Y, bueno, nos quedamos con verano del 2023. ¿El del, lo estoy agregando o es? Es verano 2023. Como si fuese, como cuando guardás un video de las vacaciones y pones verano 2023. Claro. Esa fue mi idea. Y, puede ser que lo hayas escrito, bueno, querés contar algo, porque hay un rumor, o no me acuerdo donde llegué, como que lo escribiste a medio de un tirón. Sí, total. Sí, sí, sí. Es una canción que escribí en el verano, o sea, no el que pasó, sino el anterior. Fui a ver a Recreo Uruguayo, por primera vez, de casualidad, que es una banda de Berizo, que se convirtió en una de mis bandas preferidas. Es una banda de punk, muy divertida, y me cautivó mucho que las letras eran como muy despojadas, como poco enroscadas. Era como charlar, es como charlar con un amigo, escuchar las letras de Recreo. y me encantó eso como que me generó una sensación de liberación y decir, yo también puedo escribir así, como dejar de pensar cómo va a percibir el otro, la forma en la que estoy diciendo esto, y decirlo. Y es una carta larguísima, inmersa, que de hecho no pensaba publicarlo para nada, pero lo canté en un show porque tenía ganas de cantarlo, y mucha gente me dijo, che, vas a grabar esa canción, me gustó mucho. y dije, bueno, la tendré que grabar, y lo invité a mi amigo Jus, Jus Fornaroli, a tocarla conmigo, porque es quien me mostró Recreo Uruguayo. Así que bueno, está ahí el videito en YouTube, que lo armé yo, son todos videos de ese verano. Sí, no es precioso, el video, y las voces, así que bueno, es una canción un poco en chiste, un poco de verdad. Claro. Bueno, entonces vamos. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. A ustedes. Un placer. Ah, bueno, también es una canción que aproveché para bardear a Calamaro, porque lo odio, así que, porque es un misógino y un fascista, y dije, voy a hacer esto, no voy a hacer, y lo metí en la canción, y espero que algún día la escuche. Y ahí viene un señor a decir, me parece que tendrías que guardarte algunos pensamientos, nena. Tal cual, tal cual, lo hice para que, si a cualquier señor del público se le ocurría eso, ya, mejor no. Así que bueno, ahí va. No voy a esperar que te guste Calamaro ni voy a dejar que te hagas el tarado con lo que pasó acá. Los dos lo sabemos y a esta altura ya nos conocemos, aunque fue menos de un mes, lo dijiste tantas veces que ya no sé qué, se supone que te diga, el tiempo no me influye en estas cosas, y la verdad, no me importa en general, solo cuando me agarra ansiedad. quiero decirte todas las cosas juntas, ya no estás acá, me tengo que conformar con mirar tus historias, eso siempre me hace mierda mal, temo que seas muy feliz sin mí, no quiero verte sonreír porque antes eras normal, y ahora sos la persona más linda que vi. y esta canción no la vas a escuchar, porque estás viciando discos indies, y sé que hoy no me vas a llamar, porque estás pensando, ¿qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hiciste? yo salí a besar a los chicos más lindos que pude y fume de más, para sentirme como la primera vez que te besé, estuvo mal, ahora estoy drogada y triste, ya sabes que yo siempre odié a Calamaro y me pareció una muestra del destino que vos también extraño reírnos con maldad y cruzarte en todos lados y jugar al desconfío, desconfío y en el fondo confiar en que todo era tranquilo y maravilloso entre nosotros, ¿cómo podés dejarlo pasar? ahora me agarra la ansiedad quiero decirte cosas que nunca te dije porque la bronca y el amor no se me van a pasar por mirar tus historias porque eso siempre me hace mierda mal tengo que serás muy feliz sin mí no quiero verte sonreír porque antes eras normal y ahora sos la persona y esta canción no la vas a escuchar porque estás viciando discos indies y sé que hoy no me vas a llamar porque estás pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hiciste yo salí a besar a los chicos más lindos que pude y fumé de más para sentirme como la primera vez que te besé estuvo mal ahora estoy drogada y triste y triste ¡Gracias Carmen, te amamos! como una niña arruinadora me encanta